Hola y bienvenidos fans de Leviatron, soy Leviatron y estamos aquí en Final Fantasy 9 episodio, debe de ser el 6, el 7 o el 8, creo que es el 7. Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio cruzamos la gruta del... me sale galimatazo, pero no, el Fluca Pukachuca, le reventamos y llegamos hasta el reino de Burmecia donde los magos negros están causando estragos y estamos viendo a ver, estamos viendo a ver que es lo que están haciendo y como podemos ayudarlo, llegamos al palacio real de Burmecia, la ciudad de la lluvia eterna y a ver que tal, también han estado aquí, Freya, es difícil que el rey haya salido ileso, Freya, habla bien, no se que decirte, pero quisiera compartir al menos una décima parte de tu dolor, leí por ahí que eso estaba bien, cuando puedes decirle a alguien directamente, oye mira, no se que decirte, pero que sepas que estoy contigo y tal, y que comparto lo que estás, o sea, no entiendo, es verdad, tienes razón, no entiendo lo que estás sintiendo, pero se que estás soliente y simplemente por eso lo comparto. Vale, hemos dicho que no, no, no te mola, tranquilo, no voy a hablarle de mi miedo, hay alguien, Freya, siento una presencia en el palacio, subí rápido, pero loca, pero no somos tan ágiles como tú, amiga, trataré de trepar poco a poco. ¿Y los otros qué? Venga, sube tú también. ¡Sí! Mejor busca alguna rendija por donde entrar, ¿vale? El palacio de mi está repleto de manjares y de fin faltan yam yam. ¿Cómo se nota que Kina es opcional, eh? Que Kina es un personaje que podrías no haber cogido a estas alturas del juego. Porque sus interacciones no son reales, o sea, nadie habla con Kina. Hablan entre Freya, Gitana y Vivi. ¡Ay, Dios! Esa es... ¿Cómo lo pensaba? Oye, ¿qué significa esto? Decidí volver a Burmecia a oír rumores de que Bran se preparaba para atacarla. ¡Esa de la izquierda es Beatrix, la generala de Alexandria! De modo que esa es Beatrix. Su crueldad la ha hecho famosa en los tres reinos. Beatrix. ¿Beatrix? Sí, Beatrix. Muchos habrá en el mundo más fuertes que yo. Pero dicen que Beatrix es la mejor, no solo en Alexandria, sino en todo el continente. De modo que os vais dejándome sola, ¿no es así, Flatley? ¿Ese es tu novio? Sí, Freya. Por favor, compréndeme. Aunque Burmecia está en paz, otras comarcas se preparan para la guerra. ¡Guau! No es que lo haya pensado. La ropa de esta gente parece en chubasqueros, pero claro, viven en la ciudad del Vía Eterno. Eso es World War Building, ¿no? Que llevan chubasqueros porque siempre llueve. Debo saber si mi lanza será capaz de defender el reino. Debo probarla contra los mejores del mundo. Flatley, no me siento capaz de seguir adelante sola. Freya, sé que podéis. Creed en vuestra fuerza, creed en vuestro destino. Volveré sin falta, os lo prometo. ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí. Oh, Flatley. Jolín Freya. No habéis cumplido vuestra promesa. Voy a decir que habíais terminado vuestros días en una tierra extraña. No puedo creerlo. No quise creerlo. Decidí que no lo creería. Hasta ver vuestro cuerpo inerte con mis propios ojos. Se lo cargó Beatrix. Por eso dejé Burmecia y me lancé por los caminos del mundo. ¿Qué te pasa, Freya? Nada, nada. Estaba recordando el pasado, eso es todo. No has logrado olvidarlo, ¿no? Es cierto. ¡Viene alguien! ¡Qué lluvia tan maravillosa! Es como si... Es como si los cielos celebraran nuestra victoria. Oh, ¿cómo habla esta? Oh, Kuya, gracias a vuestros magos negros Burmecia está prácticamente en mis manos. Pero el rey no está por ninguna parte y eso me disgusta. Si no acabamos con el rey, los fastidiosos ratones recuperarán su fuerza tarde o temprano. ¡Informadme, generala Beatrix! He ordenado a Ton y Son que inspeccionen el palacio a fondo. Me uniré a la partida de inspección de inmediato. Será inútil. ¿Qué? ¿No sabéis que los ratones se mudan de masa cuando hay un terremoto? Apuesto a que se han mudado en una casita en la arena. Han huido literalmente con el rabo entre las patas el rey y su comitiva. ¿Una casita en la arena? ¿Por casualidad habláis de Cleiria? Si es así, la cosa se pone difícil. ¿Cleira? Si mis tropas logran pasar esa tormenta de arena, será fácil invadirla. ¡Pamplinas! ¡Jamás hallaréis el camino en la tormenta! Kuya, ¿me prestáis de nuevo a vuestro poder? A vuestras órdenes, majestad. Os brindaré un espectáculo que nunca olvidaréis. Generala, quiero pedirte algo. ¿Podrías unir a tus tropas en Cleira? Los ratones defenderán con grasa y dientes y quizá no baste con los magos negros. Sin vergüenzas. ¿Quién de Montre será ese sujeto tan afectado? ¿Quién sabe? Nunca le había visto. A propósito, ¿hablan de Cleira, la comarca misteriosa? Sí, un pueblo que ha cortado sus lazos con el mundo hace más de un siglo. Si han logrado huir a Cleira, están seguros por un tiempo. Háblame de Cleira. ¿Quiénes viven allí? Es gente de la misma sangre que nosotros, los burmecianos. En tiempos remotos, ambos o pueblos se separaron por una cuestión sin importancia. Desde entonces, ellos viven protegidos por una gran tormenta de arena. Oye, Freya, parece que ha llegado alguien más. Miserables. No, otra vez. No permitiré que sigáis destruyendo nuestro reino. Vaya. ¿Lo dices sabiendo que estás frente a Beatrix? Mira cómo se ponen las paredes. Beatrix. Eres valiente, pero no eso no te salvará. ¡Alto, Beatrix! Con nosotros has de luchar. Dejad esto en nuestras manos e ir a proteger al rey. Gracias, Freya. Que Dios te bendiga. Ilusos. ¿De veras pensáis que podréis conmigo? Oh, hambriento. Para Beatrix la corta hombres. Sois apenas diminutos insectos. ¿Qué nivel eres, Beatrix? Así por curiosidad. Se vino. ¡Buah! ¿Qué objetos vas a tener para robar, eh? A ver si funciona. Sigo sin tener... ¡Eh! ¿Y eso? Ah, el viento de rey, ese. Fallo. ¿Cómo lo hacéis? Nah, tiene que tener algo más. 91. Bueno, no es mucho. Aún no he hecho habilidades. ¿Qué nos hace esto? No lo sé. Es que no sé qué hace esto, tío. Ah, espera. Nos lo dice. De una panacea. ¡Ah! Eh... No sé. Me hace invisible a Gitán, por ejemplo. ¡Au! Eso ha dado pupa. Tengo un montón de vida, tío. Ay, se me había olvidado. Si tengo... Bueno, voy a tener un directo más y luego meto el freno. Ah, el viento este nos hace... Revitalia. ¡Tochipa! ¡Bum! Ah, tiene algo seguro. ¡Oh! ¡Uy, qué susto! Pensaba que me había curado. O sea, susto. Ojalá, ¿sabes? Pero... Vale, espera, espera, espera. Que se viene el freno. ¡Frenito! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Peto de cadena! Si me gusta. Eso era lo... Lo guay. Creo que todo vos tiene mínimo un... Un objeto chulo de... Ahora probablemente me diga que ya no puedo robar más. Ah, pero... Ah, no, bueno. Eso es que no tenía objetos. ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué quita tanto eso? Me parece súper injusto. Vamos a empezar a atacar. Quina es que tampoco vale para mucho. Entonces, vamos a dejar ahí. Hasta que no tenga más habilidades. Voy a seguir tirando el electro más. Que nos va bien. ¡Novecientos! Tiene mucha vida, ¿eh? O sea, es poderosa. ¡Au! ¡Ah! Va, deja de intentar robar. Ya me he llevado un... Ya me he llevado el peto de cadena ese que probablemente sea lo guay. No creo que tenga una espada o algo así. Vamos a atacar. ¡Oh! Ya he terminado. ¿Cómo os hais enfrentaros a mí? ¡Ay, no, 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 no! Ha metido... O sea... Vale, espera. ¿Cuál es el orden de acción? ¿Ha metido a Vivi en trance y ahora me va a hacer el daño? Lamentad vuestra insensatez. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha ganado? Insectos miserables. Tampoco aquí hay nadie capaz de satisfacer mi set de lucha. ¡Beatrix! ¿Habéis terminado? ¡A preparar el ataque! ¡A Cleira! A vuestras órdenes. ¡Veamos! Una rata inmunda sin importancia y... ¡Ajá! Este joven me interesa más. ¡Hoy te vas a llevar a Vivi! ¡De gracia! ¡Oh, oh! Están súper bien hechas las telemáticas, ¿eh? O sea, a ver... Están muy chulas. Este es el creador de los magos negros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Parece que unos magos negros desconocidos han arrasado el lugar. Era una oportunidad para lucirme yo aquí parado como una maceta. ¿Lo dices en serio? Yo no quiero saber nada de la guerra. ¡Que vayan otros! A propósito, aquel tío de la bolsa, ¿no crees que era sospechoso? No, ¿por qué lo dices? Vaya, me pareció que sospechabas de él. Yo siempre me comporto de esa manera, ¿no lo sabías? Un tío a quien le gustan los encurtidos no puede ser mala persona. A mí también me chifran, salvo esos apestosos que llevaba el tío aquel como el envidio. Oye, a ti eso hace mal interpretarte. Es cierto, por eso cuando quise darme cuenta de que había puesto aquí de guardia. ¿A qué cojo le viene esto? A ver, a qué cojo le viene esto, pero me encanta. O sea, estos dos guardias molan un montón. Tiene dinámicas súper chulas. No sé, el humor de este juego me mola. Según el conductor, ya estamos cerca de la estación de la cima. Señorita Daka. Se ha dormido. La princesa cree todos esos rumores sobre la reina Bran. Su majestad nunca empezaría una guerra. La princesa está confundida, pero saldrá de dudas cuando abre con su madre. Basta, Steiner. Tu deber es llevar a la princesa San y Salva al castillo. Solo en eso debes pensar. Estación de la cima, estación de la cima. Muchas gracias. Buen viaje. Pero aún falta para que llegue el carro de hierro que va a Alexandria. ¿Cuánto tardará? Llegará al mismo tiempo que este regreso a la estación de Borden. De modo que tendrás que esperar tanto tiempo como es tardado en llegar aquí. Puedes utilizar la sala de espera. Eso haré. ¿Qué pasa, Steiner? Princesa. Te he dicho que no me llames así. Estamos en territorio de Alexandrino. Al fin hemos llegado. ¿Eh? Ya estamos de vuelta. Pero el castillo no se ve por ninguna parte. Quizá para la princesa Alexandria sea el castillo y el castillo de Alexandria, pero... Oye, ¿me tomas por ignorante? Jamás. Por los bastones de mi... Blasones de mi escudo. Olvídalo. ¿Qué tal si vamos ya? No tienes escudo, Steiner. ¿Qué coño estás hablando? Lo de la... Espera, ¿lo de la malla de cadenas? ¿Es para ti? Ah, no. ¡Bua! Bueno, le va a quedar igual, ¿no? O sea... Me pongo en estas mierdas, pero que... Bienvenido a esta ciudad cima. ¿Sabes cómo funciona el carro de hierro? Te felicito. ¿Por qué no pasas a la sala de espera? Este es mi lugar preferido. La sala de espera siempre está llena de hombres. Hubiera querido quedarme con Jeff, pero mi trabajo... ¡Uah! Unas carticas. Voy a pasar un momento para hacer un recadillo y ahora vuelvo. Ok. Ya he vuelto. ¿Echamos unas cartas? Hace mucho que no echamos unas cartas. Una carta, venga. Ahora no llevo cartas conmigo. Me ha liado. Eh... ¿Esta es la sala de espera? Debe de ser. De modo que esta es la sala de espera. A recopilar información hasta que llegue el carro del hierro para Alexandria. Ah, no se nos ha separado. Ey, la mogu bicho. Nazana. ¿Mogu red? Ay... Una carta de gurimo para mí, cupo. Gracias por tomarte la molestad de traérmela, cupo. Cuando vuelvo al pobre mar y sufrir tanto por su amor, no he correspondido a otro paso muy mal, cupo. ¿Has estado enamorado con Nazana? Yo aún no, cupo. Si sufrido tanto por el pobre mar y cuando sufriré de algún amor, cupo. Yo no me enamoré nunca, cupo. Sé bien lo amaro que es el amor. Toma. Es una muestra de gatito, pero me traigo carta, cupo. ¿Dónde se, cupo? ¿Tienes carta para mí? No. Vale. ¿Qué verdad? Ah, vale, sí. Venga. Eh... De Nazana para Rigimo. Vale. Pues guardadito. Estábamos sobrescribiendo, ¿no? A lo mejor he sobrescrito el anterior. Bueno, no sé qué verdad. Vale. Estoy planeando nuestra estrategia con la ayuda de este mapa. En la puerta. Debería servir también para el paso de barcos voladores. Pero ahora está cerrada y no se puede circular. Por arriba. Eh, tú sí querías cartas. Claro, bueno. Bastantes cartas. Al final te las sacas... Estas son como la leyendiosa, ¿no? Las voy a coger también. Ah, mira. La caja mágica. Aunque... Puedo perderlas. Todavía no lo entiendo bien el juego. Todavía no lo entiendo bien. Vaya, me ganó. No lo entiendo. No. 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 Cargo... Bueno, estamos aquí. ¿No es esto? No! ¡Hijo de puta! ¡Comba! ¡Toto! ...¿Solo puedo vivir a estos? Ay, yo quiero una antícola, esa Bueno, no puedo Venga, otra Venga, te marca las cartas Jolín, y ese hueco Vacío Uy, que bicho más feo Mamadre, que me parió No es buen sitio para meterle Pero bueno, ¿qué dices? ¡Qué mentira! ¿What? Pero si no, o sea, ¿cómo me ha ganado esa? Si tenía el cáctil Tenía más puntos, ¿no? A veces no entiendo cómo va ¿Puedo pedir ayuda? Ah, no, no hay ayuda Uy, mira, no hay hueco Bastante feo No sé, voy a poner eso ahí Ajá No me lo quieres pelear ¿Cuál es tu estrategia, Gandul? Es que parece como importante Lo de hacer combos, ¿no? En plan No solo No solo ganar Sino Toma Me voy a llevar un Un bongolito de estos Un yeti Bueno, ya me llevo un yeti Estoy contento ¿Quién me ha mandado reparar carros de hierro en medio de la montaña? No, tú no ¿En qué te puedo servir? De manera bella Gracias por preguntar ¿Qué es tu especialidad? Y las rosquillas de anís Por supuesto ¡Guau, qué rico! Las famosas rosquillas de anís de la puerta del sur Las cortas en anillos Y el sur te sonríe Las cortas en mitades Y el sale el arco iris No te rosquillas de anís Son el consuelo del viajero ¿Unas cartas? Tú pareces importante Seguro que tienes una carta guay Que no quiero perder carros importantes Pero, claro Tengo que jugar con las mejores Siempre que pueda Mira un mal, tío Que eliminaron la basura esta de las reglas Porque si llega a haber reglas por regiones Me he suicido Reglas por regiones Me doy infierno Te lo juro Era infernal Normal que la quitaran Porque, madre Era muy hermoso No había nadie que no odiase Esa regla Ah, tío No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué la he perdido? Es que no lo veo A veces no lo entiendo del todo Voy a perder esta, ¿eh? Probablemente Ah, con esto no puedo comerme a nadie ¿Me he perdido? Ah, me he perdido Que me quita el cactilio Que me quitan siempre el cactilio Que tengo que recuperarle, ¿no? ¿Por qué me coja el bome? El bome es una mierda No sé, tío ¿Por qué el cactilio es tan tocho? Oh, no lo entiendo Entiendo eso, ¿no? Que cuando gana Se traspasa Oh, otra vez Me ha hecho lo mismo ¡Qué graciao! ¿Cuándo he guardado? Hace nada, ¿verdad? Espera 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 ¿Qué he guardado? Hace nada Cerrar ventana Se ha ido el juego Esto Como siempre No he guardado rápido Pero como si lo hubiera Eh... Claro Ya tengo que abrir Steam Porque como en esta pantalla No tengo el... No tengo el... Ahí está Juga Haciendo esto desde el... Desde el 8, ¿eh? Sin vergüenza Que soy Esto ¿Venga, va? Te voy a ganar O que sea para robarte un Yeti Ya está Bueno, un botero lo hago nada más Yo tendría que coger al bomb Porque... ¡Madre mía! ¡Qué basura de mapa, ¿no? Toma Toto 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 Vale, no he hecho mega combo Al menos Eh... Vale En algún momento Buscaré Literalmente O sea, voy a buscar en Google Cómo funciona esto, ¿eh? Porque el no saberlo de verdad Me está... Me está consumiendo Y como no parece que tengan más cartas Vamos a dejarlo ya Y mira, oye Con esto enjeamos Quienes que... Quienes seguir Janek Sandia Por favor, esperen un momento ¿Qué ha sido ese ruido? Acaba de salir el carro Con destino al Inbloom ¡He perdido el carro, eh! Esa más me suena familiar ¡Eh, cofre! ¡No! ¡Me encofre ahí! Creo que aquel hombre ¡He perdido el carro! ¿Ahora qué hago, eh? ¡No me lo preguntes a mí! Tú tienes la culpa Por emperrarte En comer esas Famosas rosquillas de anís Llegaré tarde al Inbloom Tranquilo No le diré nada al jefe Gracias, colega Gracias, colega Ahora pudiera comerme Otra rosquilla de anís ¡Ay, señor! Son ellos Por favor, os hay que coger el cofre De verdad, eh Forajidos Forajidos Ha sido este, ¿no? Apuesto que tramáis Secuestrar a la princesa De nuevo ¿Quién es este tío Que parece un juguete Dos a lata? Sé que no me habéis olvidado ¿No te lo recuerdas? Es el comandante Del batallón Pluto ¡Ah, sí! ¿A qué soldado Era tan mal actor? ¡Grantuza maleducada! ¿Puedo? Gracias Tú eres Marcus, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué haces aquí? ¡Princesa! Eso quiero preguntártelo yo ¡Vaya sorpresa Encontrarnos con la princesa En este sitio! Nosotros después De escapar del bosque Maldito Princesa No debéis hablar Con bandidos Como a esas Nosotros salimos Del bosque maldito Y... Princesa Ojo, pensaba Eres Steiner de verdad Princesa No debéis hablar con... Steiner Basta ya Princesa Yo... ¿Acaso no puedo hablar Con unos amigos Que hace mucho que no veo? ¿Amigos? Albert Steiner Ad Albert Steiner A vuestras órdenes Le está regallando Como a un niño, eh ¡Qué vergüenza Para un soldado! Se anuncia La llegada Del carro de hierro Con destino a Alexandria Parece que ha llegado Pero tú vas Para el Imblum Sí, hombre Ya sé Pero tú vas Para Alexandria Sí, voy a treno Te iré y despedí Eso es lo que he dicho Uy, acabo de tener Un déjà vu No sé por qué De modo que Marcus se dirige A treno Steiner Nosotros también iremos Steiner ¿Te sientes mal Por haberme hecho enfadar? No, princesa Por supuesto Os acompañaré Donde sea Maravilloso Vamos Buen viaje Buen viaje, colega Gracias Salvaré al compadre Sin falta Compadre? Dime ¿Qué va a hacer Marcus en treno? ¿Tú también vas a treno, princesa? Marcus tiene trabajo Casi allí ¿Trabajo? Sal Se anuncia Salida del carro Para Alexandria Vamos, princesa Que ya sale ¡Ay! Otra vez la señora Nos está siguiendo En marcha Dime Marcus ¿Qué vas a hacer en treno? Voy para salvar al compadre ¿El compadre? Solo llamo a Cia Blanc Ah, el que se Ese se quedó en el Ese es el que se quedó En el En el bosque Petrificado Recuerda que se quedó Hecho piedra Para salvarlo Hemos venido juntando información Averiguamos que en treno Hay un objeto que cura Todo tipo de petrificación Una aguja de oro Ah, la aguja de platino Bueno, claro Todo tipo de petrificación ¿Y entonces Zina ¿Por qué? Zina se dirige a Lindblum Para llevarle esa información A la guaría de Tantaluz Ya veo Ahora me toca a mí Hacer las preguntas Dime ¿Qué ha pasado con Jitán? Nos hemos separado De Lindblum Ajá Así que cuando yo Lo necesitaba ¡Adiós! No hables así Es que Jitán Y los demás Me tratan como una niña No quiero saber Nada más de él Vale Entonces yo tampoco Sé nada Oye, Marcus ¿Me dejarías ayudaros? ¿Ayudarnos a qué? Lo de Blanc También es mi responsabilidad Quiero ayudaros A encontrar la aguja de platino No hace falta Con nosotros basta Pero cuanto más seamos Mejor ¿Qué ocurre? Puede ser una avería Y ni inspeccionar ¡Auxilio! Un fantasma Un fantasma Con un sombrero Saltado sobre las vías ¿Con sombrero puntiagudo? ¿Qué pasa, eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Está vivo aún? Misión Capturar Princesa Garnet Con vida Es el sujeto Que apareció en el carguero Ven aquí, espantajo Te haré probar El filo De mi acero Espera, Steiner Quiero preguntarte algo ¿Por qué me persigues? Dime Princesa, no os acerquéis Misión A capturar A Princesa Garnet Con vida Es inútil Ni siquiera te oye Pero Todo aquí en estorbe Será Eliminado Ay, Dios Marcus juega lucha Con nosotros, ¿no? No, al primero plano De una cosa tan poligonal Está en la mierdísima Nada, puede robar Dame mierda Sombrero No creo que el Valsh tenga más objetos Cuesta PM Pero no sé No hay motivo para no hacerlo ¿Todo más viaje a Blanca? No, ¿verdad? ¿Colaza? Ah, bueno Coraza, Steiner Bastante rayo No, fíjate Pero bueno, ya tengo uno Que me queda solo A mañana No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Para qué tanta violencia? ¿Tanto odio? Princesa, dicen que Brumecia ha sido atacada por magos negros. Lo sé. El pueblo de Brumecia en la paz en las garras de mozos como aquel. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De verdad no lo sabes? ¿Qué diablos quieres decir? Basta, Steiner, por favor. Yo lo sé, lo sé muy bien. ¿Princesa? Alexandria está cerca. Iré al castillo y veré a mi madre. Me escuchará. Estoy segura de que lo hará. ¿Estamos por llegar? De modo que ya lo sabías. Ya sabías que Alexandria había atacado Brumecia. Claro que sí. No sé cómo Steiner, ¿sabes? Vaya, has cambiado mucho, princesa. ¿Sí? ¿Te refieres a la manera de hablar? No es solo eso. Quizá tengas razón. Es que han pasado muchas cosas. A propósito. ¿Qué? Me he acostumbrado a la batalla y no seré más un estorbo. ¿De qué hablad? Os ayudaré a encontrar la aguja de platino en Treno, para salvar a Blanc. Vendrías aunque te dijera que no, ¿verdad? Hecho. Iremos juntos a Treno. ¿Cómo será Treno? ¿Será bonita? Quizá no haya cambiado tanto, después de todo. Qué fácil es para nosotros poner la voz de topez faltaza, ¿no? O sea, no nos cuesta mucho cambiar una letra por otra. Sin embargo, si por ejemplo quiero cambiar la L por la G, sería más difícil de hablar. ¿Ves? No sé. Supongo que tiene sentido, ¿no? La R por la G, sí. En ese caso, sí que es más fácil hablar. Incluso le ponemos el acento francés. Tiene que ser una cosa cultural, no sacar una cosa solo de lenguaje. Ve con Dios, dice. Dios existe en este mundo. Y también un chiquito lo ha calzado, por una cosa que dicen por ahí. Y los pinchos de tortillas y las patatas para más. Ahí delante del camino se bifurca. A ver si hasta el tren de la izquierda, Dali. Usted se encuentra en la estación de Alexandria. En el PN, ¿no? Vale, entonces, treno y Dali. Han dicho... ¿A dónde íbamos? Se me ha olvidado. Ah, treno, claro. Treno con... Aquí pensé con Vega. Venía dependiente. Ah, fíjate. Me lo doy siempre. Cartitas. Ahora sí que tienes cartas, ¿verdad? No soy muy buena, pero juguemos. Que me va a reventar la boca, ¿verdad? Me va a destrozar. Voy a coger solo cartas que ya tengo copias. Por si acaso, como ya tengo un punto de guardado cerca... Eh... Chico, yo que sé. Vale. Claro, entiendo que la cosa es... Si yo le gano... Consumo al otro de al lado. Y él me las ha ganado porque los pinchos enganchan con tal. Entonces, como yo no puedo ganar al bomb... Solo me voy a comer al bomb. No voy a comerme a nadie más. Entonces, este luche, como me ha ganado, se come al bomb. Y ahora, si yo luchara contra... El caparazón, que no puedo... Si no, ya he perdido. Empate. Venga, otra más. El número de piedras es completamente aleatorio, ¿verdad? Parece. Entonces, si ahora si yo, por ejemplo... Me pego contra el... El bicho este. Y le gano. Que de verdad que me parece que esto es una cosa aleatoria. No sé de cómo va esto. ¿Ves? ¿Por qué? No sé. Da igual. No entiendo. Da igual. Voy ganando, ¿no? Es lo importante. Vale, eso me lo imaginaba, que podía pasar. No hay espada en el mundo capaz de quebrar una amistad que une nuestros pueblos. El carro de hierro Bergmea ha sido fabricado en forma conjunta por Lindblom y Sandría en conmemoración de los 20 años de reacciones diplomáticas entre ambos países. Ha dicho que los dos caminos, ¿no? Este llevaba... Por aquí se llega a la aldea Dali, para ir a tren o salir por la puerta de otro lado. O sea, no es aquí. ¿Quieres pasar? ¿Quieres ir a la aldea Dali? O sea, no, no. Quiero ir a tren o... Pero... Pero la aldea. Tienes un salvoconducto, ahora te abro. O sea, la idea es ir a tren o verdad, pero es que a lo mejor Dali es una cosa secundaria. ¡Ah, espérate! ¡Mira la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! Esto nos lleva a Burmecia. Claro, entonces no. Vámonos a tren, ¿no? Eso son las de las puertas, ¿no? Que estaban cerradas. Las otras veces estaban cerradas. Ah, sí que tengo salvoconducto. No me líes. Puedo charlar con el guardia. ¿Me deja charlar? Nada, me hice a mi madre. Vete rápido, que quiero cerrar la puerta. Estamos todos, ¿no? Ah, sí. Está Marcus también. Marcus, ¿qué equipo y qué mierdas tiene? ¿Qué? ¿Hasta qué punto Marcus es personaje válido y verdadero? O sea, alguien que va a subir de nivel y cosas. 1.600 guiles. Así de gratis. ¿Eh? ¿Eso es un mago negro? Ah, no. Treno está cerca de esta puerta. ¡Eh, tú! Para pasar hay que bajar el puente. Supongo que tienes el salvoconducto. Muy bien, puedes pasar. Abre la puerta, ¿quieres? Buen viaje. Vale. ¡Uh! Barquito. Aquí estreno. ¿Sabes que no me gusta nada? El mapa. Tiene muchas elevaciones, muchas cosas, pero los... No sé. Creo que le pierde un poco de encanto. Para lo bien hecho que está todo lo que son los mapas interiores, el exterior me parece bastante feo. Y eso teniendo en cuenta que todos los mapas de Final Fantasy no son lo mejor del mundo. Sí, me voy a morir. Debería llamar un mogulito de estos y guardar. Bueno, entreno seguramente. Ah, ya para... Para descansar. ¡Upa! ¿Y eso? He hecho un drenaje. Ah, vale. No tenía vida. Y a lo mejor... Tochísimo. Confío en que podremos descansar en algún lugar de aquí. Treno, la ciudad que no duerme. Sí, porque mira los guardias que cara de cansados que tienen. Princesa, estamos en Treno, la ciudad de la nobleza. Antes que nada hay que averiguar si algún noble tiene la aguja de platino. Los nobles son lo de menos. Como las notes son largas, es un paraíso para los ladrones. Gente como vosotros ha arruinado la ciudad. Pasad de charla y vamos a robar la aguja de platino. ¿Robar? Este soldado no permitirá que se robe nada. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la aguja de platino? Calla tu lante. Si te he dicho que no habrá robo, no lo habrá. Oye, tío. Nadie te pidió que vinieras. ¿Qué dices? ¿Y este soldado...? Oye, se va. ¡No me interrumpas! Pero es que... Pero nada. Princesa, ¿no deberías andar con gente destacada...? ¿Princesa? Me lo ha hecho de nuevo. No me merezco esto tras 18 años de servicio. Todo es culpa tuya, granuja. ¿No está? Un soldado de Alexandria no debe desalentarse tan fácilmente a buscar a la princesa. Opa. Descuido. ¡Alto ahí! ¿Será un ladrón? Parece que hay muchos. Debo... ¡Uy! Me ha robado algo, ¿verdad? ¡Mi dinero! Le han robado mi guía de salaga. No está atento. ¡Qué desgraciado! Está lleno de ladrones. ¿Qué habrá un día hacer aquí un señor soldado? ¿Qué te parece el paisaje nocturno? Muy bonito. Pero seguro este lugar. No tenemos que... No temas, te protegeré. A veces he seguido por ahí, así que... Vamos a seguir por ahí. ¿Qué me ha robado mi guile, loco? Persecución. ¿Qué me ha robado mi guile? Que yo quiero mi guile. Es que me lo ha robado. ¿Tengo cuatro brazos? Qué fácil ha sido. En esta ciudad se trabaja bien. ¡A correr! ¿Hacia dónde habrá huido? Así descuido tonto. ¡Daga, no! Vaya, ahora que la veo mejor que Pimpollo. Ahora sabe que no debe andar sola por ahí. Con esta pasta prepararé el viaje hasta la siguiente ciudad. Que son mil guiles. ¿Dónde se habrá escapado? Están todos como súper deprimidos. ¡Ay! Bueno, tendría que... ¡Ah! ¡Ahora no puedo! Le he cagado, ¿verdad? Esta torre siempre está cerrada. Hay algo muy sospechoso. ¿Te hablas de mi trilo? Bueno. Cerrado con llave. ¿Quieres unas cartas? No. Ah, no apetece. Espero no haber... Vale, sí. ¡Uf! Es que me interesaba la chica. Pero si no, a lo mejor me pierdo la historia entera del otro, ¿eh? Vaya, esta ciudad parece peligrosa. Pero hay que hallar pronto la aguja de platino y pensar en cómo volver a Alexandria. ¿Por aquí? Creo que no iré. Ah. Señor, estoy buscando una aguja de platino. ¿Qué? ¿La abuela? Pues se fue al otro mundo hace ya tres años. No hablo de eso que cura cualquier petrificación. Bueno, miña, gracias por preguntarlo. Gracias a Dios. Aquí me ves, fuerte como un roble. Muchas gracias, señor. Ánimo, muchacha. No te des por vencida. Madre de amor. ¿Qué quieres? En mi vocabulario no hay palabras para tratar con gente como tú. ¿Dónde están cuatro brazos? Ojo. Eres tú. ¿Qué quieres, eh? ¿Has visto una hermosa princesa? Digo, ¿a una chica de unos 16 años? No, no, no. Yo no he visto ninguna chica guapa con coleta. ¿Qué has dicho, Rufián? Nada, nada. No he dicho que le he sacado dinero al billetero. Te daré el cinto de poder que he comprado con esta pasta. Déjame ir. ¡Alto! Escurrizo como una ardilla. Cinto de poder. ¡Ole! ¡Ole! Atacar con puntos de magia contra ataque. Piro más, piro más contra ataque. ¡Piro contra ataque! ¡Piro contra ataque! ¡Piro contra ataque! Atacar con puntos de magia. Aumentar poder ataque y consumir puntos mágicos. ¡Ocho! ¡Ocho! Solo tengo que quitar antifera, por ejemplo. Y mierdas así. ¡Ay, vete! Tiene que llegar algo más. Así que tal, voy a acabar con puntos de magia. Y me voy a poner contra ataque. Lo puedo poner... Me voy a poner comehombres, ¿no? Parece que los enemigos van a ser humanos. Tiriti, 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 titi... El dueño de esta mansión, el señor Bishop Es muy generoso con los estudiosos Hasta tiene uno viviendo en la torre de al lado La orfebrería es su hobby ¡Eh! ¡Un orfebre! Me puedo hacer objetos ¡Opa! No lo puedo comprar ¡Ah, vale! Este es el orfebre ¡Ah, me falta una panamagos! Vale, el organis ya tengo Me falta una panamagos para hacer Bueno, pero será peor, ¿verdad? Claro, es peor Ya tengo una organis, más la panamagos será peor Eh... Otra se caza Una era para Garnet ¡Uh! Estos son muy chulos, ¿eh? Mujer coral, coraza de lino Claro, es que muchas de estas mierdas las tiene Las tiene en el otro grupo Me hace acapar algo, venga, botas de caza Para Garnet cuando se las pueda dar O sea, hay un orfebre en la otra torre A lo mejor es el orfebre final del juego El mega orfebre Bueno, Garnet había ido por abajo Pero por si acaso voy a mirar por arriba ¿Tú también te has traído un estelazio a la señora Queen? Apuesto a que es una imitación No engañaras a Sarpía ¡Oh! Tengo un estelazio de estos, ¿eh? El de Aries, creo Esto si se lo dabas todos pasa algo Vamos a ver de qué va Si encuentras un estelazio, tráiganoslo, por favor Le entregamos una modesta, modesta de nuestra gratitud Tengo un estelazio Colecciono las medallas zodiacales llamadas estelazios Que están dispersas por el mundo ¡Oh! Tienes la de Aries Si me la das, te recompensaré bien ¿Me das la Aries? Gracias, joven ¿Se convierte en un bicho? Una cabra Ah, no, la moneda ¡Me sirvienta! Te dará la recompensa Mil guiles En serio Un estelazio Tengo que traerte los doce ¿Unas cartas? Venga ¿Cómo estamos jugando a las cartas? Si estás tú ahí arriba y yo aquí Pero si te haces leer que también tengo un PDF Un PDF Un documento de texto Apuntando a los que voy pillando Porque también leí eso Que no, que Mejor si te vas apuntando a los que pillas ¿Por qué le he ganado? Es que no entiendo O sea Es porque el 1 es algo Que lo tengo que volver a leer Me lo volveré a leer Y a ver Meto este aquí Me lo quito de encima Por ejemplo No sé Qué mala es usted, señora Es que me la va a liar Porque me va a quitar Pero bueno, señora Juega otra cosa, ¿eh? ¡Jo! ¡Jo! Al final me he embatado De gracia No, va que no tengo una carta así nueva Que yo haya visto Me interesa Así que me va a ir La cosa es ver gente que tenga cartas Guays Vale Una docena de estelachos en el mundo Tengo que encontrar los estelachos Luego buscaré Final Fantasy 9 Todos los estelachos Y así no me dejo ninguno Vale Ok, pues hemos visto a los febres Hemos visto a los estelachos Vamos a encontrar a... ¡Uh! Presencia Vamos a ver a Garnet El otro... Bueno, el otro que le den 1.200 guiles Oh, es una subasta 1.300 guiles Puede ser que aquí encuentre la aguja de platino 1.600 guiles ¡Onda! ¿Quién está ahí? ¿Qué pucarán aquel? El pájaro ese Ah Fíjate Ah, mira Eso de todo ambición ¿Sabes, Mario? A Trenón le dice la ciudad de la nobleza Pero es un engaño Nos han venido despertando todo el tiempo ¿No es así? Sí Se han instalado en orillas de agua Forzando la pelea a vivir en lugares altos como este Un abuso de poder Sí, pero con quejan no nos ganamos nada Seremos igual que la gentuza que vive aquí Hay que conseguir el poder ¿No es así, Natalia? Sí, el poder sin poder no se logra nada Si no te gusta como tratan a los nobles Conviértete en nobles Y basta de sufrir Ven conmigo, Mario Pero bueno, y este comunismo aquí Está el alcemento de los obreros Dios mío El alcemento de los obreros aquí Oye, pero bueno No me habrás robado nada Te cogí Te cogí Te azuzo ¿Eh? Somos buenos amigos, Cupo Es decir, una carta de Stisky, Cupo Parece que te interesa, Cupo ¿La haremos juntos, Cupo? Ha pasado algo terrible La ciudad de la lluvia Hay unos tipos que se dirigen al desierto de Ubu Al oeste de Burmecia Burmecia Me dijeron que tenían que llegar al desierto Nos he estado explicando Solo había arena y tal cual Pero cuando me di cuenta Me he venido con ellos El desierto de Ubu está muy lejos, Cupo El desierto de Ubu está muy lejos, Cupo Es que es una aventura nata, Cupo Vale, tú no quieres carta de momento ¿No? Vale Vamos a guardar Pensaba que me había robado otra vez dinero Me había puesto nervioso A mí si hay un mozo Yo he causado sensación en el estadio de las cartas Uh, en serio Vamos a fingir que eres bueno Y que acabo de guardar Así que puedo llevarme las que en teoría son buenas Aunque la verdad es que sigo dudando de eso Mira, esa es nueva, por ejemplo No tengo muchos picos para ir arriba Es un poco un problema ¡Gamberro! No esperaba eso Ay, no puedo comerme a nadie Qué mierda, tío Otra va Esto no la coge A algunos, tío, no la coge Porque son basura O sea, objetivamente La carta es una basura O sea, algunas que son mejores, tío El jabato y esta carta es mejor Y puedo pillar más Es que así no tienes que utilizar A lo mejor eso es el rollo, ¿no? A lo mejor Aprendieron mucho del otro juego Si no tienes que utilizar tus mejores cartas siempre para Para tal Por ejemplo aquí que vendría bien Ah, no Me falta mucho para arriba, tío Siempre Que me va el goblin o el otro Toto, 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 toto No sabes jugar Bueno, ya está ¿Me puedo llevar el esqueleto? Nice Tengo tres esqueletos ¿En serio? Qué triste No, no quería jugar No quería jugar No sé si era que tenía tres esqueletos A lo mejor las cartas de algunos bichos te las dan cuando Uy Uy Qué miedito ¿Qué quieres? Es la mascota del dueño En la casa del Señor Knight Le encanta hacerlo luchar con forasteros Y ver cómo la saporrea No me digan más Vamos a luchar contra ese bicho Mira, podemos llamarnos una pata más Bueno, ya no hace falta Uy 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 Qué guapo Debería darme mierdas estas, tío Pero no sé cuál es A ver Vamos con lo básico, ¿no? Lo mejor es dos sables de mitrilo De los caretes Y una Vale, mitrilo Aunque la pala de aire a lo mejor me hace aprender cosas Y... Para vivir a comprar dos de estas Por lo demás Oye, hay hueso Elemento tierra Venga Esto que me hace hacer Rompecabezas o algo así Rompecolaza Oco Ya compraremos Más si hace falta Ay, no he ido por donde el borracho al final Se me ha olvidado De todas formas Llevamos ya una hora 5-17 minutos Y como tengo la voz un poco atascada Creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio seguimos viendo Aunque no hemos hecho a lo mejor mucho En este episodio Vamos a dejarlo aquí Y próximamente Seguimos a tope Ahora, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito